Atención, atención, mucha atención a este vídeo. ¿Quiénes que escuchar esta noticia? Máxima tensión entre Israel e Irán. Máxima tensión en las últimas horas. Tras el sonido de las sirenas en diferentes ciudades de Israel, drones de guerra sobrevuelan los cielos de Israel, y, claro, entra también en acción el sistema de defensa antimisiles, la famosa cúpula de hierro. Este es el sonido de las sirenas aéreas en Tel Aviv, en Israel. Han vuelto a sonar después de casi cuatro meses por el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza. El ejército israelí dice que se han lanzado desde la zona de Rafá, y jamás afirma que es una respuesta a la masacre de civiles en Gaza. Alberto Freyle, cuéntanos. Sí, ese lanzamiento se ha producido hace poco más de una hora, es cuando han empezado a sonar las alarmas en la zona central de Israel, en el área de Tel Aviv, la zona más poblada de todo el país. Según las fuerzas de defensa israelíes, este ataque de una importante consideración, hace varios meses que no veíamos algo semejante, se habría producido principalmente desde la zona de Rafá. Al menos ocho proyectiles habrían salido desde ahí. Según el ejército israelí, ha neutralizado prácticamente todos ellos con sus fuerzas antiaéreas, pero hay parte de toda esa metralla que sí podría haber provocado daños personales. Se informa de al menos una persona herida de cierta consideración. En todo caso, después de 233 días de guerra, esto evidencia que jamás que ha reivindicado el ataque, todavía tiene cierta capacidad operativa, la suficiente como para poder acceder a munición y sistemas de lanzamiento de cohetes, a pesar de la presión militar israelí. En sus balances diarios, siempre está informando de que ha desmantelado redes de túneles, escondites, zonas donde se estaban atesorando todos los explosivos de los que todavía se pueden servir para hacer frente al ataque de los israelíes. El grupo militante palestino jamás afirma haber disparado una gran descarga de misiles hacia Israel el domingo. Las sirenas antiaéreas sonaron en Tel Aviv, obligando a los residentes a correr a refugiarse. Según el ejército israelí, varios de los proyectiles fueron interceptados. Por el momento, no se han registrado heridos ni daños. Al menos ocho de estos misiles procedían de donde las fuerzas israelíes participan actualmente en una ofensiva terrestre. La guerra de Israel contra jamás se encuentra en su octavo mes, tras los atentados terroristas del 7 de octubre. Y conectamos a esta hora con la periodista Maya Simín Beyken Tel Aviv para tener más detalles sobre estos ataques. Maya, este es el primer ataque de jamás contra Tel Aviv en cuatro meses, y lo han hecho desde Rafa. ¿Por qué ahora y cómo se han vivido en Israel las sirenas de hoy? Hola Silvia. La verdad es que se han vivido con sorpresa. Lo que pasa es que las sirenas suenan físicamente en las ciudades en las que suenan. Por ejemplo, ha sonado en ciertos lugares de Tel Aviv, no donde yo me encontraba. Ha sonado en la ciudad de Yafo, otras ciudades alrededor y comunidades pequeñas en muchos y diferentes puntos al mismo tiempo. Mientras jamás comunicaba, los periodistas recibíamos sus comunicados de que habían lanzado un gran ataque sobre Tel Aviv. El ejército israelí advirtió la semana pasada que, a medida que iban a ir cercando Rafa, probablemente recibiríamos este tipo de misiles de largo alcance de nuevo, como había sido al principio de la guerra. Y efectivamente ha sido así. Sí, que fueron interceptados todos y los heridos son leves. Son de caídas de la gente que corre a los refugios. Hemos visto ataques de pánico y este tipo de cosas. No sabemos muy bien si esto es el principio de algo distinto o no, pero por ahora, Israel no ha tomado ninguna represalia por este incidente de hoy. Bueno, estaremos pendientes de los próximos movimientos del gobierno israelí. Sin embargo, sabemos, Maya, que la ayuda humanitaria ya empezó a ingresar en Gaza este domingo tras un acuerdo con Egipto para evitar el paso de Rafa. ¿Cómo avanza la operación? ¿Qué nos puedes decir al respecto? O que se sabe es que, después de una conversación del presidente egipcio con el presidente estadounidense Joe Biden, se llegó a un acuerdo por el que los camiones que estaban detenidos en el cruce de Rafa, que es el que une Egipto con Gaza, pudieran pasar. Este cruce estaba siendo inutilizado, no tanto porque Israel lo haya tomado militarmente, sino porque Egipto se niega a pasar esa ayuda humanitaria a los palestinos mientras Israel esté en control. Egipto quiere que sea un agente palestino el que reciba esta ayuda. Por lo tanto, han pasado muchos días sin que los palestinos recibieran ninguna ayuda debido a este comportamiento de Egipto, que, por otra parte, no quiere que ningún refugiado palestino pase su frontera. Así que, después de haberlo convencido Biden, pasaron estos 200 camiones por un cruce que es el de Kerem Salom, israelí, y han entrado felizmente y sin incidentes. Además, en la última semana han entrado por Kerem Salom y por otro cruce llamado Erez Occidental, un cruce nuevo que abrió Israel por la presión internacional a la que está sometido para que facilite la ayuda humanitaria. Como digo, esta semana han pasado más de 2.070 camiones, con lo cual son buenas noticias y se espera que estén siendo repartidos de manera más o menos justa. Muchas gracias, Mayas y Min, por este reporte desde Tel Aviv. Gracias. Así han sonado hoy las sirenas antiaéreas en Tel Aviv y otras ciudades del centro de Israel. Por primera vez en casi cuatro meses, Hamas ha lanzado cohetes desde Gaza, obligando a muchos a refugiarse en los bunkers. El ejército israelí afirma haber interceptado la mayoría de los proyectiles, y Hamas dice que es una respuesta a la matanza de civiles en Gaza. Alberto Freyle, hoy en la franja ha comenzado a entrar más ayuda por carretera con la apertura de un paso fronterizo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Al menos 125 camiones han entrado en Gaza desde Egipto a través del paso de Kerem Salom. Es la primera vez, desde que Israel invadió el lado palestino del paso de Rafah, que el Cairo vuelve a enviar ayuda humanitaria, y todo en el mismo día, como hemos escuchado, en el que Hamas reivindica el mayor ataque con cohetes en territorio israelí en varios meses. Esos cohetes, prácticamente todos neutralizados por las defensas antiaéreas israelíes, iban dirigidos contra la zona más poblada de todo Israel, el área de Tel Aviv. Insisten las fuerzas de defensa israelíes en que todos esos cohetes venían desde el lado de Rafah, desde la zona del extremo sur de la franja. En un momento en el que los socios de Netanyahu tratan de persuadir al primer ministro israelí de que no lleve a cabo esa gran operación a gran escala terrestre en esa zona de Rafah. Un ataque que evidencia también que sigue habiendo capacidad militar dentro de las milicias palestinas, 233 días después del inicio de la guerra, y con la presión a la que Israel está sometiendo a toda la franja. Después de que prácticamente a diario las fuerzas de defensa israelíes anuncien que han desmantelado túneles y que han destruido lanzaderas de cohetes, los restos de uno de esos cohetes lanzados por Hamas han impactado en la casa de esta vecina al norte de Tel Aviv. Sonaron las sirenas y nos refugiamos, cuenta. Estaba con mi cuidadora, a la que se han llevado al hospital para examinarla, dice. Hamas justifica el ataque como respuesta a la masacre de civiles en Gaza. Desde allí, el ministro de defensa israelí ha reivindicado la operación en Rafah para liberar a los rehenes y destruir a Hamas. Ha dicho que el ejército asegura haber matado a más de 30 combatientes en las últimas horas. El grupo islamista afirma haber capturado a varios soldados israelíes en Yalia, Israel lo niega. En las últimas 24 horas, 81 personas han muerto en varios ataques en la franja, además, hay unos 10.000 cuerpos bajo los escombros, según fuentes palestinas. Este domingo se ha reabierto el paso fronterizo de Karon Shalom. Han entrado 125 camiones con ayuda humanitaria. Es parte de un acuerdo entre Egipto e Israel. Hasta ahora, la ayuda llegaba en pequeñas cantidades, principalmente por el muelle temporal y en lanzamientos desde el aire. Bien, ahí tenían, amigos de Videos Mundo, lo último que está aconteciendo en el conflicto bélico entre Israel y Palestina, claramente el movimiento Hamas queriendo mostrar también su poderío y capacidad ofensiva. Oremos por Israel en este momento. Oh Dios de eterna misericordia y poder infinito, escucha nuestra súplica humilde en este momento por la amada tierra de Israel, cuyo destino está tejido en los hilos de tu divina providencia desde tiempos inmemoriales. En tu gracia incomparable, extiende tus brazos protectores sobre cada colina y valle, sobre cada ciudad y aldea, sobre cada corazón que clama en nombre de tu santo pueblo. Envolviendo a Israel con tu manto de amor y protección, despliega tus huestes angelicales en las alturas, desatando su poder sobrenatural para custodiar las fronteras de esta nación santa. Que tus ángeles guerreros, con espadas flamígeras, enfrenten cualquier amenaza externa, disipando la oscuridad con la luz radiante de tu presencia divina. En esta hora de desafío y prueba, derrama tu paz celestial sobre Israel como un río caudaloso que fluye desde tus tronos celestiales. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene cada calle, cada hogar, cada corazón afligido, trayendo consuelo y esperanza incluso en medio de la adversidad más profunda. Concede, oh Señor de toda gracia, que tus bendiciones desciendan abundantemente sobre tu pueblo elegido, regándolo como la lluvia temprana que fertiliza la tierra sedienta. Que la prosperidad y la abundancia sean su porción, y que la justicia y la rectitud guíen sus pasos en todo momento y en toda circunstancia. Fortalece la fe de tus hijos e hijas en Israel, infundiéndoles coraje y valentía para enfrentar los desafíos que se presentan, sabiendo que tú eres su fortaleza y su escudo protector. Que en medio de las pruebas, su confianza en ti se fortalezca, y que su testimonio de fidelidad y esperanza brille como una luz en la oscuridad. Que cada oración levantada desde los muros de Jerusalén sea como incienso fragante ante tu trono, y que cada lágrima derramada sea recogida en tus manos amorosas. Oh Señor, escucha nuestro clamor por la paz duradera en la tierra de Israel, que tu reino de justicia y paz sea establecido en medio de las naciones, y que tu nombre sea exaltado sobre toda la tierra. Encomendamos a Israel en tus manos soberanas, confiando en tu bondad y en tu fidelidad eterna. Que tu voluntad se cumpla en esta tierra como en el cielo, y que tu gloria resplandezca sobre ella para siempre. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén y Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.